hola muy buenas locos de youtube bienvenidos al canal de los hermanos consola y a un nuevo hc news game es domingo acabáis de comer seguramente estáis deseando vender vuestro ordenador y ver las noticias más divertidas de todo youtube conocemos la consola ya baby o sea que esto empieza no llevo reloj porque me miraría muy bien que quiero ver la hora que es porque no llevo reloj esto empieza ahora bueno un nuevo espacio que queríamos dedicar en el canal es durante la semana si vemos alguna noticia interesante relacionada con el medio del cine la diremos en hc news games y esta semana aria jugar nos ha proporcionado una noticia guapísima que a mí desde luego me ha alegrado un montonazo el rato que ha leído y es que se ha confirmado parque jurásico 4 para el 13 de junio del año 2014 oh yeah Steven Spielberg parece que vuelve a traernos el maravilloso mundo de los dinosaurios en esta nueva entrega después de la tercera que fue una puta mierda hay que decirlo steven spielberg se pone al mando y va a ser un pelotazo es lo que incluso ya se ha filtrado creo que será no sé si es el emblema original hay miles de traders falsos traders falsos por internet nada otra noticia malo bueno chicos una cosa que nos ha dejado por la boca a ver que nos ha impresionado bastante que es el nuevo proyecto que microsoft está llevando a cabo vale un proyecto llamado y yo mi room oh yeah ya y yo mi room a ver vamos a ver vamos a ver yo mi room he entró unido ya chico pues es una cosa vale que se adapta con el kinés que se acopla con el kinés y es como un como diria yo un como se llama un esto que emite lo que emiteis imagen a la pared un un proyecto un proyecto un proyecto vale que aparte a ver como a ver que estáis jugando a carlos duty y aparte por toda la pared de la casa o sea por los armarios donde tengamos la tele se ve como la edificio la parte de los edificios estamos jugando al fútbol se ve el estadio pero aunque nosotros tengamos aquí el modo con lo que es la imagen completa aparte por la habitación se va moviendo como el mapa es como decir wow estoy dentro del videojuego eso con la luz de apagada yo no me lo quiero ni imagina eh un gran default 5 con eso pues eso tiene que ser un pepino vamos a ver el edificio está jugando un juego de coche de aparte también la de los siguientes coches los vas como todos levantan por la pared es una auténtica pasada ya está dentro de poco lo que yo digo bancada aquí en medio plano y realidad virtual a jugar a carlos duty a lo largo a jugar a carlos duty chicos una pasada bueno pues tenemos malas noticias o buenas según lo que vamos a ver porque la policía ha encontrado los camiones que dejamos mal aparcados bueno ya dije yo que no había que dejarlas ya expuestas pero se han quedado sin 7000 wii u's vale en seater vamos la policía de seater le va a dar un premio por estar los camiones pero los juegos de las consolas no han aparecido en ninguno me han encontrado tío ya sabéis que hace una semana tuvimos la noticia de que habías robado unos camiones con unas 7000 wii u nueva te trinca vamos los camiones han aparecido pero las consolas están buscándolas como locas esperemos que no sepan donde vivimos porque no sabéis lo difícil que hay con las 7000 consolas jajajaja y te digo aguante bueno chicos ya han pasado la navidad y que os preguntaréis cuál ha sido los juegos más vendidos no lo preguntéis nadie pues yo siempre lo pregunto y lo he leído así que chicos es una pasada como sabéis uno que sabéis seguro es para black ops 2 ha sido el juego más vendido en su versión de atentos de playstation 3 no de xbox y la sorpresa ahora que para mí igual el jazz dance 4 para wii opa can costa lo que es una auténtica pasada no en el listado general vale tenemos ya dan cuatro segundos carlos de tim la cobre dos para playstation 3 tercero fifa 3 el cuarto en un super mario bros 2 para 3 de ese se vea el 5 el partido y blanco 2 nunca está en un edición para playstation 3 o sea sigue siendo blanco 2 en asasin trip 3 excepto skylanders gia skylanders mmm jajajajaja me mola jajajajaja y bueno sparkcry fifa tete para wii el número 10 y como se os queda el cuerpo una auténtica pasada solo bueno como veis un cloro ganador black ops como siempre el ganador ha sido paga en esta semana se ha presentado un nuevo vídeo de un juego que ya sabéis que me encanta el mundo de los zombies de working dead survivor instig esto oyea se me están cayendo los huevos al suelo porque esta serie me lleva de cabeza estoy disfrutándola un montón tanto con el cómic que el juego que salió en versión descargable ya por fin activision en formato físico nos va a sacar este nuevo juego del el de wilson y nada pues aquí veréis imágenes del vídeo está y unísimo creo que va a ser una grata sorpresa para todos espero que así lo sea porque luego te lleva cada palo que se tenga una nueva noticia que sabéis que no gustan ediciones especiales que se van confirmando Y esta vez le toca a... A Jack Spader Un juego que está a la vuelta de la esquina Se va a salir en febrero y la verdad que No lo había visto, lo acabo de ver ahora y me ha dejado impresionado La verdad El contenido de esta edición Es realmente muy completo e incluye Una estatua de un tentáculo de negromorfo Que es una estatua así como un tentáculo Un paquete de medicinas Una especie de libro en una caja de aluminio Un blog con las tapas bordadas en piel Un libro de arte de 96 páginas Postales, pósters Y contenido de edición futuro para el juego chicos La verdad está muy bien Lo podéis estar viendo en la imagen Y lo que no está también para mí es el precio El precio de esta edición es de 160 euros Con el juego Y de 100 euros sin el juego O sea que tú no le pagas 100 euros Una caja de libros, una caja de pirina En una figura así Un pulpo que va a la pescadería y dice Párteme un pulpo por la mitad Bueno la verdad que la edición está muy bien Y una nueva noticia Bueno ya otra noticia de las mías Mi hermano da suele dar las noticias más importantes Más serias de datos Y yo aquí dando noticias Se ha presentado esta semana ya por fin Lo que va a ser la portada De Luigi's Mansion Para Nintendo 3DS Un juego que tengo Vamos unas ganas tremendas de tener Porque es muy bueno Es muy bueno Y la portada está súper guapa La verdad es que es súper nintendera Como yo digo Aparece Luigi Que es el 100% Me parece Mario A ver, me parece más hermano El 100% el protagonista de este juego Así que no me da que hacer nada Es que está muy bueno retirado O sea que la verdad es que la portada está chulísima Espero que os guste Y le dais un like solo por la portada ¡Ale! Bueno y seguimos con la edición especial Y las cosas de coleccionistas Así que es lo nuestro Está muy chulo Ya se ha pintado oficialmente en el CES ¿Vale? El mando oficial O un mando oficial El mando exclusivo de Tom Riders ¿Vale? Un mando que la verdad Me he quedado bobo Me he quedado me quedado ahora mismo Me he dejado ahora en la imagen Está guapísimo Darle al pause Ampliar la imagen Y ver el mando Es que está chulísimo De todas formas Es la descripción Es un mando rojo Tirado para rosa ¿Vale? Es más rosa que rojo Como este vídeo especial de Tom Riders Un gran juego Con un gran mando Tiene pinta de ser Un jueguimando ¡Ey! Que palabra Es la más chula Me la deja más bonita ¡Está chulísimo! Bueno yo sigo con las noticias Mientras que mi hermano me prepara La página porque esta está guapísima Ya es la edición coleccionista Del nuevo juego De Dead Island Reptide 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 Oh my god Y en el que vamos a encontrar Pues la verdad que aparte Que tengáis aquí la foto Vaya a tener una carátula alternativa No sé lo que quieras decir Porque no es diferente A la de juego normal Un mapa estratégico En forma digital Contenido descargable Maleta de viaje Donde guardar todo el contenido Del pack Muy chulo Que viene todo en una maletita Una figura de Hula Una Hula Que es la Hula 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 Las primeritas Y zombie Por un tubo Aureopé Es magnético Con forma de una mano de zombie O lo que un chulo Y una llave de bullock Un bongalobo ahí Y la verdad que mola Que te cagas con ella Bueno Estáis viendo la imagen Está chulísimo Es que lo mejor es el precio ¿Cuánto vale esto? Bueno Parece que va a ser la lista El 27 de abril Y el precio Llegará a América De ver en Europa No sea confirmado Seguro Pero en América Va a estar a 80 euros 80 dólares Aquí hay cambio Es cambio El mismo En América Son de 80 dólares 80 dólares Aquí son 80 euros Esto se cuesta No Redondeando Pa'arriba Pa'abajo Por unos 80 euros Una gran edición Que incluye bastantes cosas Lo he olvidado Luego los juegos Serán una puta mierda Pero bueno Edición tenemos Ahí está Y la noticia curiosa De esta semana Es que la verdad Hay gente pa' dos Es que en este mundo Tiene que haber gente pa' dos Si no Sería más top para ahora Bueno chicos Por la noticia se viene Curiosa la semana Es que me quedo muerto Chicos Gente se ofrece Para ser un asesino A sueldo Virtual ¿Vale? ¿Cómo se te queda el cuerpo? Es como decir Oye Que quiero matar Oye Estoy tomando algo En el juego Que te mate Toma el 300 euros Y matalo ¿Quieres que le pegue una palita? No le dejes vivir en el juego Acósalo Mátalo siempre que lo das en el juego Y se deje el juego Yo por mil metros Oye Mato Oye La noticia curiosa es la verdad Que hay gente muy loca La gente está muy loca La verdad Seguro que habrá algún Sin embargo Que te digas Tengo problemas Con uno en el Pokémon ¿Cuánto me va a contar Deshacerme De... Déjamela a mí Nada Hidman Hidman ¿Por qué en euros no lo ves más? Bueno, todo esto ha salido Una noticia de que un padre Contra todo O un asesino Para que matara a su hijo Dentro del juego Para que se dejara el juego Una noticia curiosa ¿Qué es donde hay aquí? Pues el padre también Tiene que estar en la guarda 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 Pero el chico un chico como malo Bueno pues Rada de la semana ¿Qué tal? Bien dada pues algún pincelada Alguna pincelada Alguna noticia De este pedazo de videojuego Que se va a estrenar Por fin de este año Rockstar solo sabe hacer A ver maestras Y esta vez nos ha presentado 28 nuevas imágenes De su nuevo gran trabajo Grand Theft Auto 5 Y la verdad La verdad que Personalmente yo no me creo Yo no tengo palabras Que con mi Xbox Vaya sacar estos gráficos Eso es Pues que esto Yo para mi que tiene este ordenador Pero pensadlo Creo que no está anunciado Para el ordenador GTA V Si más no recuerdo Pero Son espectaculares Es que te las voy a poner en mano Para que se te caigan aquí en directo Los huevos al suelo Que me de algo Aquí en directo En directo se te van a caer Los huevos al suelo Porque es que son Realmente una auténtica pasada Esto Yo solo me voy a decir Esto lo mueve un ordenador Que mi Xbox No creo que nunca Llega a sacar estos gráficos Colegas Si me lo habéis visto Me tengo Mira, 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 mira ¡Bú! ¡Quita, quita! ¡Quita! ¡Que se me está poniendo! ¡Madre mía! ¡A ver, señor! Son espectaculares Son espectaculares Mira, mira, mira ¡Mira, mira, mira! Todo te cagas, tío Un auténtico pasada, chicos Miradla Un aplauso Rockstar Increíble Vuestro trabajo Increíble Bueno, chicos Como sabéis A ver, el video de semana Se celebró El Nintendo Direct Dedicado especialmente A Pokémon Yo lo vi en el video de mi Wii U ¡Ay! Más Nintendo no se puede ser Era un crack Y la verdad que Han pegado dos grandes pelotazos ¿Vale? Y se ha anunciado La sexta generación de Pokémon Y dos grandes títulos Llegará cualquier ¿Dónde está? ¡Aketsu! ¿Dónde? Llegará cualquier rincón ¿Dónde está? Tírate, tírate, tírate La verdad que son dos juegos Que dijimos Bueno, sean los típicos juegos Estos que sacan Siguiendo la dinámica Que saben que lo van a vender Seguro Con mucho Pero Para este año Pues han anunciado Pokémon X e Y La verdad que yo Que pongo los nombres No lo tienes que pagar mucho No lo tienes que pagar Porque calentarse la cabeza No es una gallina Yo ya te puedo decir Cuál va a ser el nombre De la siguiente ¿Pokémon Z? Pokémon A, Pokémon B, Pokémon C Pueden tirar así Así es La gallina de los huevos de oro Que no haya puesto Pokémon X O puede ser Pokémon para chicos Pokémon para chicas Egenoma X y Vega Este título puede esconder algo Egenoma mis cojones Puede esconder algo muy importante Pero bueno, está bloqueado Para Nintendo 3DS Y la verdad que Y para T3 Y para el normal no No, 3DS ¡Vamos! Ya han dicho que la verdad que Según el trailer Es totalmente un Pokémon nuevo No, no tiene nada que ver ¿Tú has visto el gráfico? Sí, lo he visto Cambia totalmente Que hasta Rubio Puso un Twitter ¡Ah! ¡Pokémon! ¡Pokémon! ¡Oh! ¡Soy Rubio! Y lo reventó Y anunció esto Bueno chicos Pensábamos despedir el HZNUGAME Pero ha sido darle ahí al ratón Sin darme unas cuentas Y ha salido una noticia Que yo desde luego No sé si se aprecierán Porque me la he limpio A unos lagrimones Pero como puño Me salían cuando he visto Que para celebrar el 20 aniversario De la saga El 22 de marzo Capcom ha decidido Arruinarme la vida Porque esto me va a matar A mi la mujer Porque esto lo tengo que conseguir Yo como me llamo Pedro Y resulta que van a sacar El Resident Evil Anniversary ¿Vale? En el cual Pero vamos a encontrar Un poquito de todo Voy a decir Vamos a encontrar Resident Evil 6 Resident Evil 5 God ¡Oh! ¡Sí! ¡Ah! Sí, sí, sí! Resident Evil Revive Selection Que es el remake En alta definición De Resident Evil 4 Y el co de Verónica Luego también vamos a hacer Solo el Japón Solo... ¡Ey! En España no ponen a mi carro Y la madre los parió Claro, pero que eso sale Eso del Japón ¿Qué te dice va a salir? Esto va a salir ¡Sí! Ni me feliz Ni me feliz Que se pongan en contacto En Japón Y pueda conseguir nuestra tradición Que se pongan en contacto Por nosotros Por Twitter Que yo está con ¡No quiero, no quiero, no quiero, no quiero! Bueno, hermano ¿Te lo has pasado bien Esta semana? Pues... Me ha encantado ¡Durch! Pues hasta vez Si queréis ver Más HC New Games Solo tenéis que Darle like Favoritos Y estaremos con vosotros El próximo domingo ¡Hasta luego!